Muy buenas, gente, menuda, menuda gente. Por aquí en el Juapi, en el Juapibus, bueno, las afueras del Juapibus, estamos en Fuenlabrada y hoy os quiero hablar de los avances que veo en el tema de lo de la ecoaldea, ¿vale? Yo lo llamo ecoaldea, ya sé que no es una ecoaldea, pero yo lo voy a llamar ecoaldea, ¿vale? Para que sepamos más o menos a lo que va orientado. Bueno, moldeando un poquito la situación, os diré que básicamente es una forma de aliviar, una forma diferente de vida, ¿no? De aliviar un poquito la situación que tenemos ahora, que básicamente tenemos un sueldo de mil euros, la mayoría, no de todos, la mayoría, tenemos un sueldo de mil euros y se nos va íntegro en mantener una vivienda, un alquiler, mala luz, el agua, tal, lo que siempre lo hablamos. Entonces, la idea es decir, bueno, en vez de estar aquí tirados en la calle, como estamos, digo, si pudiéramos alquilar una finca, hay fincas por ahí que están en el monte, que son muy bonitas, que tal, y relativamente a lo mejor, pues te las alquilan por 300, 400 euros. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, 10 personas a vivir a esa finca, se pone un huerto solar para que nos abastezca de electricidad, pues se pone, por ejemplo, una lavadora en la secadora común, o, no sé, una fosa séptica, o ya veríamos de ver qué forma para alimentar, eliminar los excrementos, los residuos, una forma que sea un poco ecológica, ¿no? Eso habría que verlo y habría que mirarlo. Pero bueno, básicamente, que tengamos electricidad, que tenga un pozo de agua para poder, con la electricidad y una bomba, podemos sacar agua, podemos tener, que quiera tener su huertecito, pues tener su huertecito, o se puede hacer un huertecito común, o infinidad de cosas. Pero el caso es que nos haga más económico vivir, o sea, poder tener ahí tu furgoneta, poder tener tu casita de madera, poder tener tu móvil home, o tu casita que te hagas de adobe, o lo que sea, y no estés pagando las barbaridades que estamos pagando en las ciudades, ¿no? Una forma de aliviar un poco y soportar esto, que cada día se está volviendo más inviable. ¿Por qué os digo esto? Yo en el año 1996 empecé a trabajar en el VIPS de Plaza de España, la Plaza de los Cubos, entré de camarero, ganaba 147.000 pesetas, que es lo que ahora, pues, 900 euros. No sé, ahora se gana lo mismo, de camarero, 900 euros, pero las cosas valen 10 pesos más. Entonces, yo creo que no está equilibrado esto, o sea, las cosas suben, pero los sueldos no suben, cada vez está la cosa peor, cada vez somos más, y no sé, no sé hasta qué punto vamos a llegar, dónde va a explotar esto, pero no sé. Entonces, el caso es que, bueno, se me ha ocurrido la idea esta y estoy investigando. Y claro, según estoy leyendo, pues, es que en una finca rústica, si tienen varias hectáreas, no sé si hay 10 hectáreas y tal, esto está bajo sujeto de la normativa sobre el ayuntamiento o tal en el que esté la finca, pero normalmente te dicen que si tiene, por ejemplo, 10 hectáreas, puedes construir una vivienda de 30 metros. No encuentro mucha información, la verdad es que estoy buscando en internet y no encuentro información. He visto comentarios vuestros que me habéis dicho, mira la página de Yo Repueblo o algo así era, no me acuerdo, esa página está en construcción, no he podido averiguar nada tampoco. Entonces, no sé cómo lo podría solucionar, porque claro, el tema está de que si tú ahora mismo vamos a una finca, la alquilamos o la compramos, llevamos y construimos o compramos casas de madera, las construimos, dejamos aquello bonito o hacemos casas de adobe, nos pegamos una paliza y hacemos nuestras casas de adobe. Yo lo que no quiero es que el día de mañana, dentro de X días, un mes, un año, 10 años, lo que sea, te venga el ayuntamiento y te diga, no señores, esto no es legal, ustedes no pueden vivir aquí y esto tiene que ir fuera y lo tengas que derruir. Entonces, quiero hacerlo de la forma de que sea legal, ¿vale? Que sea legal, que nadie nos pueda decir, oye, que estáis haciendo esto, que estáis mal, quiero hacerlo bien, pero no encuentro información. Estoy llamando a muchos sitios, pero tampoco es que ni te cogen el teléfono. Entonces, si vosotros conocéis a alguien, ¿vale? Que haya hecho, que tenga una cualdea, que lo haya hecho, que tenga algo similar a lo que yo quiero hacer, ¿vale? Y lo tenga legalmente, que lo haya hecho legalmente, si me puede asesorar un poquito, lo agradecería, ¿vale? Recordad que mi email es hola.juampibus.com y a través de ese email podéis poneros en contacto conmigo, mandarme el teléfono y yo os llamo y tal. No pongáis vuestro teléfono en los comentarios porque vete a saber quién llama. A mí se me ocurre un día y hay veces que me llaman a las 3 en las 4 de la mañana a alguien gastando una bromita. Entonces ya, como digo yo, ya he aprendido. Hay gente de todo, de todo, de todo, de todo. Están más jaras. Pero bueno, dicho esto, ya lo sabéis. De momento de avanzar he visto la finquita esa en Madrigal de la Vera, no, entre Candeleda y Arena de San Pedro. Una finca preciosa debajo de la falda de Gredos. Estás viendo toda la sierra, estás viendo tal, tiene fuente de agua inagotable. El problema es que no nos lo alquila. El tío quiere venderlo, 20.000 euros, y yo no tengo esa pasta, ni eso, ni la décima parte. Entonces, pues nada, seguiremos buscando a ver si encontramos algo, pero que eso. A ver si me podéis echar una mano, si sabéis de alguien, que me pueda solucionar las dudas que yo tengo, a ver de qué forma se pueda hacer. No sé, si tenéis alguna idea. Un abrazo a todos, chicos. Muchas gracias por escucharme. Chao. ¡Hasta luego, Mari Carmen!